Este pedazo de vídeo jodo y nos habíamos quedado por esta zona y teníamos que ir... creo que era por aquí Ostia, como las vueltas, no? Más guapo Esperaos que de paso hago el... Ahí está Eso es, vale Vamos a seguir con esto Podría pasar por encima Podrías pasar por encima, sí A ver si puedo dar la vuelta Madre mía Y... ahora Vale Por favor atraviesalo Vale, espera Va a ser que haya algo, alguna repisa o algo para subirse No, que nada Vale Vamos allá Y... opa Ahora pues... No queda otra que... Salir Bueno, vale Ahí está la embarcación Y... Y... Hostia Hay una caja fuerte Si les doy esto es que he estirado la pata Espero que... No a manos de los putos scars Sino con botas puestas La mayor esperanza es que recordéis dónde es... Cuando no se la elijo Es mucho por todo lo que tengo, creo que sea para ti Cuídate Randall Qué bonito Ahí estás La noria La noriaca Vale Vale A ver Yo que quiero hacer cosas... Súper... Súper locas ¿Por qué soy así de loco? ¿Por qué soy así de loco? No puedo hacerlo Nada, 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 nada Está cayendo una mona, ¿eh? Fuera A ver... Vamos a darle un poquito al cuerpo Vale Esto de aquí... Es el café Que... Mira que estaba en medio Y... Ahí está ¿A dónde lleva esto? Pues... Abajo A ver, claro, él la elijo Entonces tiene que estar aquí, ¿no? Sí ¿Qué crack que eres? Mira, la caja Era algo de... 73... ¿No? 70... Vale, agua 70... 12... 64 70... Hay... 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 64... Di que sí... Di que sí... Sí... ¿Ves? Sí... Hay... Una visión de pistola De escopeta Y de... Bola de revolver Y de... A ver qué tenemos por aquí Un trapo sucio No hay nada Nada, 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 nada Nada de nada Qué curioso Qué curioso Me da a mí que sí Sago esto igual De acuerdo Ah, no... Vale, se mantiene Está bien... Qué bien conduzco, por favor El bote de agua Vamos allá Vamos, por la izquierda ¿Estás de coña? Ah Ah... Ah... Joder... Ah... De acuerdo De acuerdo Vi que sí Como se empaste Era para atrás pero quería ir para atrás a ver que tenemos aquí oh, en el campo ah, no puedo meterle el telemetrón no tengo suficiente vale, pues a ver pongo más de daño y todo eso ahí está o sea, ha aumentado ahí el el de esto a ver bueno, el reflejo del sol de la ventana que tengo yo aquí y que me y que la de esto es oscura la pantalla, madre mía uepa que la lío que me voy ay, que la lío me dan sin querer a botón PS eh, seguimos pues pues si hago lo boleé esto avisa a Taisha y a los demás los rumores son ciertos o sea, hay un nuevo tipo de infectado y fuera es como si hubiera quedado en medio camino de convertirse en un hinchado más feo que pegarlo padre puede que haya mutado con tanta lluvia ni idea ni idea era lento por lo que acabé con él sin mucho esfuerzo pero cuando fui a echarle un vistazo le explotó todas las pústulas del cuerpo me he quemado toda la parte derecha del cuerpo parece algún tipo de ácido si encontráis una de esas cosas alejaos no es bueno saberlo ya me he enfrentado contra alguno de estos así que tengo 83 suplementos madre mía vale, no hay nada abajo tenía que intentarlo bien no hay nada una vez que RESPONSIVE dos las es los ¡Dios mío! Lo siguiente sería... ir muy siluosamente... ¿Puedo? Vale... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Creo que todo está bien. Espera. Voy a hacer una cosa y aquí está hoy... Las bajas y los gres son más rápidas y pasan más de esas actividades. Vale. Haré otra de estas. Y... Otra de estas. ¡Gracias! Ya me veis que... La cara es que estoy... Muy concentrado... Y al final la voy a acabar liando, eh. Pero... Quiero por lo menos confiar en mi... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, aquí abajo podría haber ido también. Ah, ¿verdad? Vale, ¿dónde he dejado la barca? Venga, 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 venga. A ver, a ver... Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Yipi, ¿verdad? Yipi. Yipi. Yip. Yip. Yipi. Yip. 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 Si me tiro, ¿me muero? Solo hay una manera de saberlo. Ah, pues no. La barca está ahí. Y deberíamos seguir. Debería seguir. Hacia... No, no. Ah, que le he enganchado que no puedo salir ahora. Ah, sí. Ay. ¿Vos sé por dónde ir? Déjenme un segundo que me llaman, ¿vale? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Tickets gratis. Claro, habrías ido. Bueno, técnicamente. ¿Cómo le quitaré la crema esta mierda? Ahora veremos. Oh, venga, va. Déjame hacer una foto. Ah, sí. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber algo. Otro taller. Que me lo pongo aquí expresamente. A que sí me cuente trofeos. Eso parece. Nada más, vale. Nada más, vale. Ya se sabe de menos por si hacen... ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Joder Cómo está el tema, ¿eh? Me he quedado sin escopeta. No, 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 no... Ah, pues aún... Aún suerte. ¡Op! ¡Cartita! ¡Ay, ay, ay! ¡Los hinchados! ¡Ah! Bien, estamos al otro lado. Nada por aquí. ¿Cómo está esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Vamoooos. Pues ahora sí que voy a contramiento. Ahí está poco. ¿Saldríamos a mar abierto? En referencia a Uncharted. ¿Vale? 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 ¿Dónde estás? ¿Vale? ¿Vale? No hay nada ahí. Venga. Espera, espera, espera. Estos momentos así entormentados son para mí los mejores. Bien, no he venido de aquí. Ah, vale. ¿Qué es todo esto? A ver si habrá algo por aquí. No. Espera, está abierto a mí. Vale. Ahora, ¿os imagináis que me encuentro tiburones asesinos? No sería muy del palo. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Venga, que algún susto me tengo que llevar. Algún susto me he de llevar. ¡Ah, mierda! ¡Coño ya! ¿Habrá otro camino? Siempre hay otro camino. ¡No! Te vas a caer. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Pobre pastor alemán! ¡Gracias! 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 Gracias. Oh, bueno, más. Eh, ahora. Intentaré que llegue al directo a una hora, a ver si lo consigo. Venga. Vale. Vuelve. 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 No vale la pena. Quieto. Atrás, joder. Señala dónde está. Señala, joder. No vale la pena. Vamos, vamos. Eli. Dime dónde está Abby ¿Dónde coño está? No, 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 no No pasa nada Venga, vamos En marcha No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me quedan diez minutos Normalmente las secuencias de cinematográficas las utilizo para reposar mi espalda No funcionará, la nieve lo cubre todo No, cuando lleguemos ya se habrá derretido ¿A dónde vas? A tomar el aire ¿Qué estáis haciendo? Me desvelé Fíjate en esto La idea es ir a casa por Ellensburg Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien Oye Tuvieron lo que se merecían Pero ella sigue viva Sí ¿Te parece bien? Eso es lo que hay No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa Hay cosas peores En fin Encontré un collar al pasar por una zona adinerada Brilla un montón Estoy convencido de que es oro auténtico Solo es tu opinión ¿Es auténtico? Veámoslo Tranquilo, sé cómo es el oro ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios ¿Cómo vas? Bien Eli Bien Gracias por volver a por mí Los problemas de los míos son míos Eres un bobo Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla Mejor ¡Mierda! ¡Josie! ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Joder! Muy bien ¡Para! ¡Para! Tira tu arma ¡Tira tu arma! ¡Joder! Bueno, era de esperar, ¿eh? Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí a quien buscas Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos vivir ¡Y lo jodisteis todo! ¿Papá? ¿Papá? ¡Hostia! La historia de Abby Madre mía Qué putos paisajes hace esto Vamos en busca de padre Papá, vamos Y no ¡No puedes seguir con esto! ¡Papá! ¿Dónde estás? Vamos allá ¿Por ahí? ¡Papá! Vale ¿Cómo voy a pasar por aquí? Nada Creo que sí ¡Vamos allá! Quizá pueda subirme ahí ¡Papá! Sí Puede ser Pero, hay un pequeño inconveniente, y es que, donde se supone que está... Ah no, mira, por aquí, que no lo había visto, me ha asustado eh, la Sarigüeya me ha asustado. Ah, pues tampoco. Hostia, que fallo más, más chungo no. No, no me deja subir la basura. Ah mira. Funciono. Sí. Vale. Fíjate en eso, 1978. Buenita. Tiene que haber agua salida. No entiendo. Ah vale, aquí arriba. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Un poco de barro ahí, cielo. Ya, y tú. ¿Dónde? Justo ahí. Sabes, siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? El bosque seguro. El bosque seguro. Papá. A ver, ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas, comprobamos cómo está y volvemos. Lo prometo. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. ¿Cómo me encontraste? Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. ¿Cómo lo lograste? Pues, le pregunté. ¿Eh? Encontré esto. Oh, vaya. 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga. A seguir buscando. Bueno, lo voy a dejar aquí. Estás con Owen enseguida. ¿Y aquí? Nada. Es que estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Trabajamos juntos. Abby. Tranquila. Me gusta. Oh, Dios. Vamos. Bueno, espero que os haya gustado el video game play. No lo sabes. Soy tu padre. Veo cosas. Con los momentos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. Os ponéis serios. Me encanta. No puedo con esto. Y te hace reír. Pero... Porque es un idiota. Es mucho más amable como él. Se pone nervioso cuando debe controlarme. Así que... ¿Te aprovechas de él? No. Jamás. No. No. Gracias.